¡Feliz aniversario para Sofía Vergara y Joe Manganiello! Y gracias por recordarnos que ya pasó un año. Sí, Sofía subió esta foto en su cuenta de Instagram, deseándole un feliz aniversario al amor de su vida y adicionando que ella nunca ha estado más feliz antes. En el verano del 2014 fue reportado que el par estaba saliendo luego que Sofía terminó con su prometido de mucho tiempo Nick Loeb. Luego nos enteramos que el día de Navidad del mismo año, solo seis meses después, Joe se arrodilló y le hizo la pregunta de matrimonio. Sofía dijo que sí y el par fue de vacaciones a Hawaii. Y hasta donde sabemos, ellos aún no tienen una fecha para la boda. Sofía le dijo a Entertainment Tonight que cuando lo hagan, ella quiere hacerlo muy lejos de L.A. Ella quiere que todas las personas de Colombia, Sudamérica y Europa puedan asistir a la boda y que Los Ángeles está muy lejos de todos. Solo esperamos que nuestra invitación no se pierda en el correo. ¡Suscríbete al canal!